muy austera. Apenas gastaba dinero, porque apenas tenía necesidades materiales. Pero eso sí, amaba, amaba hasta la obstinación a su querida Roma, a la eterna ciudad, aquella urbe llamada ser epicentro del universo conocido. Fue el más reaccionario, el mejor defensor de las rancias costumbres romanas. El dedo acusador de tantos hedonistas, de tantas familias patricias abandonadas a la molicie e impregnadas con las corrientes helenísticas que llegaban desde Oriente. Se llamaba Marco Porcio Catón, conocido por la historia como Catón el Viejo. Y conocido, por supuesto, además de sus eminentes dotes reaccionarias, conocido por ser o por estar considerado como el padre de las letras latinas. Y escribió en latín sólo por oposición a los que lo hacían en griego. Porque en su tiempo, Grecia lo dominaba todo. Aquella tierra virginal para la democracia, para nuestra civilización. Aquella tierra gestadora de grandes lumbreras intelectuales, de los más inmensos filósofos. Pues Grecia marcaba costumbres, marcaba modas, en la Roma del siglo III a.C. Por entonces, Roma todavía no era imperio, sino república. Y Catón se consolidó como uno de sus más férreos defensores. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, hablamos de Catón el Viejo. Marco Porcio Catón era de origen humilde, de origen plebeyo. Nació en el año 234 a.C. en Tusculum. Una pequeña villa dedicada a la agricultura, a la ganadería. Y muestra de ello, lo daba el apellido, el apellido, el gentilicio de Catón. Porque Porcio venía a significar que su familia, en tiempos pretéritos, había cuidado cerdos. Pero Catón también significaba otra cosa. Catón demostraba que en su familia no solamente se habían cuidado cerdos, sino que además, alguno de los integrantes del clan había sido muy astuto. Y nuestro protagonista, nuestro personaje, se aferró a este último concepto. Y lo cierto es que era astuto. Astuto, noble, sincero y amante del país en el que nació. En ese año 234 a.C. había un enemigo colosal para la potencia latina. Y ese no era otro, sino Cartago. Las guerras púnicas estaban desolando buena parte del arco mediterráneo. Y Catón, desde bien joven, aprendió a odiar a este enemigo norteafricano. Fue una de sus constantes obsesiones a lo largo de su longeva vida. Porque Catón llegó a vivir 85 años. 85 años llevados de forma muy frugal, de forma muy disciplinada. Y eso lo aprendió siendo bien niño, en Tusculum. En principio, Catón encauzó su vida hacia la agricultura. De hecho, se convirtió a lo largo de su existencia en un profundo conocedor de las técnicas agrícolas. Y escribió, escribió una de las pocas cosas, uno de los pocos libros que se conservan de él. Es un tratado, precisamente, de agricultura. Es el único que se conserva completo. Luego, algunos párrafos de alguna obra. Pero se sabe que llegó a escribir una compleja y una densa obra literaria. En la que se incluía, por supuesto, una enciclopedia en la que se narraba la vieja historia de Roma. La esencia de Roma. Esa que tanto amó. Esa que tanto defendió. Como os digo, no era un adonis, pero ni falta que le hacía, porque su brillantez intelectual, su luminosidad, su personalidad, le cubrían cualquier imperfección física. Y desde muy pequeño se dedicó a trabajar en el campo. Arando la tierra. Extrayendo de ésta su fruto. Y en principio, nada hacía pensar que fuera a trabajar de otra cosa. Pero la casualidad, el destino, quiso que un viejo patricio romano, un viejo senador, buscara a Comodo cerca de Tusculum. Allí se había preparado una estupenda jubilación. Y el anciano, pues bueno, además de meditar, porque estaba asqueado de la vida social en Roma, de las tendencias engorrosas, infames, envenenadas que había por la capital del mundo, pues en Tusculum se dedicaba a contemplar no solo la naturaleza, sino a los vecinos que tenía cerca. Y uno de estos vecinos era Catón. Le miraba todas las mañanas trabajar en el campo. Y a mediodía, justo cuando Catón se tomaba un pequeño descanso, el viejo senador, ese patricio, de vuelta de todo, se acercaba para conversar con él. De inmediato se percató que Catón no era un rudo agricultor. No era analfabeto. Y empezó a interesarse por su vida. Y pronto descubrió que Catón leía los clásicos en la clandestinidad. Catón pensaba que la cultura, a lo mejor, era una afrenta para la gente de condición humilde. Que alguien interesado en los clásicos, o alguien versado en Roma o en Grecia, en su historia, podía ser un obstáculo para el entendimiento con sus amigos, sus vecinos, los que le rodeaban. Era muy respetuoso con eso. Y por eso leía a escondidas. Por eso no quiso dar a entender a sus vecinos, a sus amigos, que él conocía más. Que se había interesado por algo más. Que buscaba en la cultura refugio para su alma. Este senador animó a Catón, a lo largo de muchas conversaciones, animó a Catón para que se proyectara socialmente. Para que viajara a Roma, para que viajara a la capital. Y que allí intentara hacerse con un puesto, con un rango, con una posición social. Catón al principio no es felicidad en mucho caso, pero poco a poco empezó a dejarse influenciar por las conversaciones animosas del senador. Y llegó el día en el que Catón dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no probar en la Gran Urbe? ¿Por qué no probar en Roma? Tenía una secreta ambición, y esa era la de ser letrado. La de ser abogado. Y con ese sueño, Catón viajó a Roma. La llegada a Roma le impactó, le impactó sobremanera. Empezó a hablar con unos y con otros, con algunos conocidos, a los que, bueno, el viejo senador le había dicho que debía dirigirse. Y estos conocidos también en la vía política, en la vertiente política. Con 30 años, fue elegido edil de Roma. Al poco, era nombrado pretor, es decir, gobernador en provincias. Y le tocó en suerte Sicilia, donde realizó un magistral trabajo. Así que Roma tan necesitada de lumbreras, tan necesitada de gente que supiera dirigir los destinos de esa república, pues no tuvo la menor duda en concederle el cargo de cónsul. Año 195 a.C. Catón ya es cónsul, uno de los dos cónsules que cada año se elegían en los comicios populares. Esos dos cónsules, eh, deberían afrontar los retos a los que se enfrentaba la expansiva república romana. En ese momento había dos focos de conflicto. Uno en Grecia, donde se libraba la segunda guerra macedónica. Y el otro en Hispania, la recién adquirida perla de Roma. En Hispania, las tribus íberas luchaban con denuedo contra las legiones romanas. Y lo cierto es que era una guerra no declarada, pero tremendamente cruel. El conflicto era continuo, la guerra era continua. Las bajas se podían contar por miles. Los frectores, por entonces las dos provincias asistentes, la citerior y la ulterior, no conseguían controlar las revueltas. No conseguían controlar el ardor combativo de las tribus autóctonas. Los ilergetas, los vergesitanos, los turbetanos. Había un sinfín de entramados tribales que hacían la vida imposible a las legiones romanas. Por tanto, era necesaria la mano dura si querían seguir manteniendo presencia en aquella península ibérica tan llena de riquezas, tan llena de posibilidades y no considerada como debía ser considerada. ¿Por qué? Por entonces Roma se dedicaba solo a la explotación colonial. No había todavía una fuerte presencia en los territorios peninsulares. Hispania era simplemente una suministradora de materia prima y de guerreros auxiliares para los conflictos. Y hasta ese año 195 no se consideraba que lo de Hispania, la antigua Iberia, era una guerra. Simplemente se atribuía a lo de las tribus aborígenes, bueno, revueltas, malos entendidos, idas y venidas, ofensivas y contraofensivas, pero no una guerra en el estilo que se podía entender allí en el siglo II, ya después de Cristo, antes de Cristo. Pero para desgracia de las tribus íberas, terminó la segunda guerra macedónica. El rey Filipo de Macedonia fue derrotado y eso permitió a la República Romana dedicar tropas, material y esfuerzos a aplastar la revuelta interna en Hispania. El encargado de esa misión fue Catón. En su flamante cargo de cónsul anual, asumió el mando de dos legiones, además de las que se enviaban a los pretores de las provincias Citerior y Ulterior. Por tanto, Catón, con una flota inmensa de 25 naves cargadas de legionarios, pues Catón pone pie en la península ibérica en ese año 195 a.C. y lo hace en Rodes, en la actual Rosas, en la actual Cataluña. Los investigadores no se ponen de acuerdo a la hora de valorar, a la hora de saber cuántos legionarios, cuántos hombres estaban al mando, bajo el mando de Catón. Unos hablan de 52.000, otros elevan la cifra a 70.000. Bueno, yo creo que lo más razonable es pensar que unos 60.000, unas seis legiones, la legión habitual, la legión regular, más la tropa auxiliar que podía contar, unos 60.000 hombres quedaban bajo el mando del cónsul Catón. Los silergetas, muy debilitados por entonces, quisieron pactar con lo que se les venía encima, porque Catón no estaba dispuesto a pactos, no estaba dispuesto a urdir ninguna trama, ningún protocolo, con ninguna tribu irredenta. Por tanto, los silergetas sabían que la derrota era más que segura si se enfrentaban en campo abierto a los legionarios. Los silergetas intentaron negociar con Catón, pero este hizo oídos sordos. En cambio, tomó rehenes para evitar un ataque por la espalda, y dejó a los silergetas al margen de la guerra. Pero otras tribus sí se lo pusieron, y se libró una enorme batalla cerca de Emporión, de Ampurias. Las tropas romanas hicieron de rodillo, y pasaron por encima de los rebeldes iberos. Fue una victoria resonante. Ese mismo verano de 195 a.C., los bergesetanos, una tribu muy valerosa, muy valiente, muy decidida a plantar cara a los romanos, pues se levantaron armas contra estos. Y la respuesta de Catón y sus hombres no se hizo esperar. Los bergesetanos fueron prácticamente barridos del mapa. Fueron llevados a la extinción. Dicen que ni uno solo de la tribu quedó vivo. El problema en la citerior había quedado más o menos resuelto, pero restaba el levantamiento de los turbetanos en la ulterior, en el Valle del Guadalquivir. Por si fuera poco, los turbetanos eran numerosos y contaban con enormes tesoros, con una buena disposición económica, lo que les permitió contratar miles de mercenarios celtíberos. Se presumía un enorme conflicto, una guerra generalizada por la citerior y el ulterior. Una situación muy comprometida para las tropas romanas. Pero Catón, astuto como él solo, negoció en secreto con los mercenarios celtíberos. Y les combinó a regresar a sus tierras, sin hacer caso a la petición turdetana. Con lo que los íberos del sur, los íberos meridionales, vieron cómo se perdía aquella guerra. Y cómo se disolvía en el agua, se disolvía en la bruma de las negociaciones, cualquier posibilidad de resistencia ante Roma. Catón estableció una glacis protector, una frontera defensiva que impedía a los celtíberos y a los lusitanos, impedía por el momento, hacer incursiones en la parte meridional de la península ibérica, en la provincia ulterior y también en la citerior. Una forma de defensa, muy a la romana, que marcó el devenir de los acontecimientos en los siguientes cinco, seis, siete lustros. Fue una acción política muy importante a cargo de Catón. Y aunque había negociado en secreto con los celtíberos, eso no le privó de darse el gustazo, el gustazo de marchar, de realizar una marcha militar por los territorios de celtiberia. Sus tropas tomaron la actual Sigüenza y merodearon por una tal Numancia. Fue la primera vez que los romanos se acercaron a la capital de los arevacos. Fue la primera vez que los romanos casi, casi, casi sitiaron Numancia. A lo largo de ese siglo hubo muchos sitios, como ya contamos aquí en su día. Pero fue una respuesta de fuerza. Fue un desfile militar ante los celtíberos para que supieran acerca del potencial bélico romano. El año terminó y, en consecuencia, Catón debía regresar a Roma a rendir cuentas. No había sido graposo para la república. Durante este periodo, durante este año, estos meses, Catón se había alimentado del terreno. Había enviado incluso naves con el excedente de cereal y con grandes materias primas a Roma, con una frase que le haría muy célebre. La guerra se alimentará de sí misma. Y cumplió esa promesa. Durante todo el año, Catón no solicitó jamás refuerzos a Roma. No solicitó alimento. Se sustentó en la propia península ibérica. Regresó a Roma con un tesoro enorme. 1.400 libras de oro. 25.000 libras de plata. Más de medio millón de monedas de plata. Las famosas argentunoscense. Y por si fuera poco, para mayor gloria de Catón, no se quedó ni una sola moneda. No se quedó ni una sola libra de oro. Todo lo cedió a su ciudad, a Roma. Por supuesto, esto provocó que de inmediato el Senado le concediera el triunfo sobre aquella expedición. Hispania ya ha sido pacificada una vez más. Y Catón se convertía en uno de los personajes más importantes de la República. Odiado, claro. Odiado y muy odiado. Odiado, porque su dedo acusador, no en vano siempre le pusieron el apodo de censor, su dedo acusador se dirigía hacia la molicie romana. Ya por entonces la República apuntaba muy malas maneras. Se abastecían de lo conquistado en las provincias. Muchísima población romana permanecía y vivía ociosa. Bien alimentada, bien pagada, gracias a las conquistas en el extranjero. Y eso a Catón, pues no le gustaba. Se fijó especialmente en el clan Patricio por excelencia, los escipiones. Aquellos que tanta gloria también habían dado a la ciudad. Pero muy impregnados por las corrientes helenísticas. Muy influenciados por todo lo que supiera a griego. Y esto enervaba el ánimo de Catón. No soportaba que las líneas extranjeras, que los efluvios extranjeros, diezmaran el convencimiento cultural de su patria. Y por eso empezó a escribir en latín. Porque por entonces solo se escribía en griego. Era como una especie de idioma aceptado, un idioma universal. El latín todavía no estaba en boga. Y Catón empieza a escribir en latín por eso, para oponerse a los que lo hacen en griego. Y escribe libros, además muy afamados en su época, libros tratados sobre agricultura, sobre estrategia militar, sobre matemáticas, sobre astronomía. La verdad es que es un hombre muy cultivado, un hombre muy erudito, muy culto, que maneja, practica diversas disciplinas académicas. Sabe de todo. Catón siempre es consultado permanentemente por los senadores romanos, porque él tiene respuestas para todo. Y claro, tiene muchos enemigos, porque en esos clanes, arraigados desde el nacimiento de Roma, en ese 750 a.C., pues en esos clanes no soportan la rigurosidad de Catón el Viejo. Un hombre terrible, al que no se le pudo nunca demostrar nada, ningún signo de corrupción. Todos odiaban a Catón, pero todos sabían que era el mejor de los romanos, el más puro, de carácter y currículum intachable. Vivía de forma y manera humildes, muy humildes, siempre con ropa vieja, incluso ajada. Pero sus discursos eran magníficos, exquisitos, y en ellos sabía glosar perfectamente cómo debería ser el modus vivendi de los romanos. Un hombre, como os digo, osco, un hombre difícil, de un carácter impenetrable, pero, eso sí, nadie le pudo jamás reprochar que no amara a su querida Roma. Que no valorara la raíz del espíritu romano. Intuyó que de seguir así las cosas, tarde o temprano Roma sería aplastada, aplastada por los extranjeros. ¿Acaso fue el primero en intuir que los bárbaros, llegados desde el norte, podrían algún día barrer el mapa a su eterna Roma? Posiblemente sí. En el año 184 a.C. fue elegido censor, curiosamente el apelativo, el apodo que tenía entre la plebe romana, pues fue elegido censor y volvió a acusar a los estipiones, en este caso a todo un héroe popular. Me refiero a Escipión el Africano, a Publio Cornelio Escipión el Africano, el héroe de Zama, el vencedor de Aníbal, el gran protagonista de la Segunda Guerra Púnica. Bien, pues todo esto no le libró de las acusaciones, de las constantes acusaciones de Catón el Viejo. Y es que al parecer Escipión el Africano había abusado de la confianza de los romanos y había metido la mano en la caja de alguna expedición en Oriente. Catón investigó, demostró y pudo acusar públicamente a Escipión el Africano de malversador de fondos. Fue el fin de la carrera política de Escipión. Injustamente tratado porque Escipión el Africano no había hecho otra cosa que no hubiesen hecho anteriores. Pero Catón se obstinó en este personaje y acabó con él, acabó con su carrera pública. Escipión se tuvo que jubilar prematuramente, se retiró de cualquier actividad política o pública y murió casi en el olvido. Una de esas historias tremendas acontecidas en esa Roma republicana. El resto de su vida Catón la dedicó, además de controlar las maneras y la diosincrasia del pueblo romano, pues el resto de su vida la dedicó a otro enemigo que quedaba pendiente, que daba una cuenta pendiente y esa estaba en el norte de África. Cartago había sobrevivido a la Segunda Guerra Púnica. Bien es cierto que había pagado enormes impuestos, enormes tributos, pero la ciudad se había vuelto a levantar. Había vuelto a practicar un comercio cada vez más creciente y los cartagineses parecían recuperarse de sus desgracias. Catón, casi en secreto, viaja a Cartago y descubre horrorizado que vuelve a ser una potencia, una potencia que en un futuro muy cercano se puede enfrentar de nuevo a Roma, que puede volver a ser un peligro para Roma. Con más furia que nunca, elabora discursos, se dirige al Senado y les dice que o se acaba con Cartago o Roma se puede ver muy comprometida en los años venideros. Los senadores en principio, hartos de tanta guerra, hartos de tantas pérdidas económicas, no hacen caso a Catón y Cartago sigue, sigue creciendo. Finalmente, Catón, pues claro, obstinado como era, cabezón como era, consigue que se declare la Tercera Guerra Púnica. Fue su última sonrisa, fue la consumación de su último sueño. En el año 149 a.C. las tropas romanas someten a sitio a la ciudad de Cartago. Paradójicamente, el artífice, el protagonista de aquella Tercera Guerra Púnica, va a ser un nuevo escipión. Al que llamarán el segundo africano después de su resonante victoria y más tarde el numantino, porque fue el encargado de arrasar Numancia. Catón fallece a los 85 años de edad, sabiendo que Cartago va a ser destruida hasta sus cimientos y que va a ser cubierta por la sal. En el año 146 a.C. Cartago pasa al olvido. Es destruida hasta los cimientos y Roma se anota la definitiva victoria sobre su colosal enemigo de tantos, tantos años. Fue la última orden. Fue el último discurso. Dicho por Catón el Viejo, padre de las letras latinas, reaccionario como pocos, personalidad sumamente difícil y compleja, pero amante hasta la muerte de la dignidad romana, de la república romana. Dicen los historiadores que pocos como él aparecieron posteriormente y que si la historia de Roma hubiese tenido algún Catón, algún Catón el Viejo, en la etapa imperial, seguramente la historia hubiese sido bien distinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!